Spray es una institución que hace 20 años trabaja en la ciudad de Santa Fe con personas que tienen distintas discapacidades, con jóvenes y adultos. Y nosotros en el Día Mundial del Síndrome de Down quisimos conocer el trabajo tan grande que hacen allí todos los días. En el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down recorrimos el Centro de Día y Formación Laboral Spray. Una institución que desde hace 20 años brinda un espacio para que jóvenes y adultos con discapacidad puedan socializar, aprender y compartir. La institución funciona de mañana y de tarde con dos grupos, con dos turnos. Aproximadamente asisten a la institución 70 jóvenes con discapacidad y unos cuantos profesionales también. Yo creo que estas fechas, hoy pensaba, ¿no? Conozco muchísimos padres que, digamos, por el síndrome de Down trabajan hace muchísimos años, mucho antes de que se fije una fecha conmemorativa. Que sirve, sirve para que la sociedad tome conocimiento, para que los medios de comunicación también se involucren y de alguna manera le den espacio en la pantalla para sensibilizar, concientizar. Aprovechamos la fecha como todos los días para trabajar con el compromiso de siempre. Taller de expresión corporal y teatro y danzas. Hace 20 años que se creó este taller de D-D-Pray. Nosotros, bueno, como tenemos la oportunidad de que ellos tengan la posibilidad de demostrar desde el cuerpo, desde la expresividad al teatro. Porque una vez a la semana nosotros hacemos un ensayo en el Centro Cultural Provincial. Desde que nacemos estamos expresando nuestro cuerpo y ellos llegan a no tener limitaciones y expresar a través de su cuerpo sentimientos, sensaciones que cotidianamente lo pueden expresar. Como yo siempre digo, todos podemos bailar, no hay una barrera. ¿Qué te gusta? Me gusta hacer teatro. ¿Todo lo que es expresarte con el cuerpo, bailar? Todo esto me gusta a mí. ¿Tenés la oportunidad también de relacionarte con amigos, compañeros? Y esto tiene compañeros y todo esto, todo esto tiene compañeros. ¿Qué es lo que haces acá, Gustavo? Teatro. ¿Teatro? ¿Y qué más? A ver, contame, bailás, cocinás. Bailás, cocinas. ¿Qué cocinas? Pizza. Me dijeron que son ricos los alfajorcitos de maicena. Cajones. ¿Y te salen ricos? Sí. ¿Tenés amigos, compañeros acá? Amigos. ¿Y la ceño cómo se porta? Se porta bien. ¿Es buena? Es buena. Como institución somos una parte de la sociedad. Como institución podemos brindar algunas herramientas. Y entre ellas es esto, es lo de poder generar actividades, generar espacios para aprender, para compartir. Y de lo importante es el grupo, el grupo humano que se forma. Los vínculos que se tejen son muy fuertes. Y quienes asisten, más allá de aprender y conseguir autonomía, conocen amigos, muchos de los cuales perduran para toda la vida. Los grupos que después de acá continúan. Es muy importante también contar con el apoyo de la familia. Esa es una devolución importante. Que creemos que en agradecimiento muchas veces vuelve y da la pauta de que uno va construyendo de a poquito. Yo soy terapista ocupacional. Y bueno, hace un poco más de un año que estoy acompañando al grupo. Bueno, estoy todos los días. Y bueno, es un poco ser facilitador, orientador. Y ayudar en aquello que sea necesaria. Pero que ellos sean los partícipes todo el tiempo. Tanto sea en la producción como en la gestión. La idea es, bueno, empoderarlos, que ellos sean los actores principales de todo este proyecto que tiene que ver en este caso con la producción de panadería. Hicimos la tapa en macernas. Después rellenamos. Después, para arriba, luces de leche. Y cómo quedan ricos, me imagino. La gente, me gustan.